... Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. En este momento estamos totalmente en vivo para presentarles a ustedes más detalles sobre lo que ha sido este destierro de Lorenz Salet, activista de derechos humanos, preso político, que llevaba más de cuatro años aislado en Venezuela y esta mañana ya, como indicaba palabras del mismo Salet, ya pudo ver la luz en España, él indicaba que al fin estaba viendo la luz en un país libre. Para hablar sobre este tema y todo lo que ha envuelto este caso, vamos a conversar con Miguel Méndez Fabián y él es director del Centro Internacional de Derechos Humanos, Justicia, Libertad, capítulo Venezuela, para ampliar un poco lo que es su percepción sobre este caso. Miguel, tu comentario, entendemos que esta última semana ha sido bien agitada, pero vamos a hablar específicamente para empezar sobre el caso de Lorenz Salet, debido a que, bueno, está en este momento en el tapete y, bueno, ya fue recibido en España. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, lo primero es que le mandamos un saludo fraterno, un saludo venezolano, un abrazo caluroso venezolano a Lorenz Salet, que está ahora en España. Con él compartimos luchas estudiantiles, lo apoyamos, lo secundamos en una huelga de hambre que realizó con su movimiento Jabú. Estuvimos el día que llegó caminando desde el Táchira. Fuimos testigos de las liberaciones que se realizaron por las presiones que ejerció este joven cuando se sumaron más o menos decenas de estudiantes a esa huelga que se hizo en la OEA y logró efectivamente presionar y logró ejercer una presión en la alta cúpula del régimen y el propio presidente Chávez envió al hoy, también miembro del alto gobierno, notario del Aysami, y se liberaron una cantidad de presos políticos que estaban presos algunos desde 2002. Eso es importante recalcarlo, la condición de activista de derechos humanos y de joven valioso y patriota de Lorenz Salet. Ahora debiéramos decir que Lorenz Salet no fue liberado como se ha estado voceando en algunos medios del régimen. Lorenz Salet fue condenado a la pena del destierro. Eso es importante que se sepa. Eso es una pena que quedó erradicada de distintas constituciones y de distintas legislaciones internacionales. Y bueno, ahora le han aplicado a Lorenz Salet. Y esto no es nuevo. Ya esta es la cuarta persona a la cual el régimen le da esa pena infame. Y son cuatro los desterrados. Bueno, Vilca Fernández, que es un caso que todos conocen, dirigente estudiantil del Movimiento 23, y Francisco Márquez y Gabriel Sanmiguel, que son Pancho y Gabo, miembros de Voluntad Popular. Entonces ya son cuatro los desterrados de este régimen que lleva en su cuenta una pena abominable para los que defienden sus ideas y disientes. Porque dicho sea de paso, eso fue erradicado de la constitución del 61, porque hubo incluso comunistas, mucha gente que ahora aconseja y asesora al alto gobierno, que también fueron víctimas de destierro. Así que esto es una pena muy cruel, es una pena que te extraña de tu país, que te saca, que te arrastra, que te arranca las raíces de tu pueblo, de tu familia, de tus seres queridos, y te expulsa vilmente a otro país, bueno, a un mundo desconocido. Sobre todo hay que decir que Lorenz Salé estuvo cuatro años preso, cuatro años preso, la mayoría de esos años en la tumba, que es una sepultura viviente, que es un sepulcro, que lo que le aplicaron a Lorenz, ya todos saben lo que es la tortura blanca. Nosotros nos encargamos de vocear esto y de difundirlo, fue incomunicado y fue torturado, y bueno, fue sometido a 53 audiencias, ¿verdad?, una detrás de otra, y eso demuestra la descomposición total del sistema de justicia venezolano, que es un sistema que expulsa a dirigentes, y que es un sistema que ordena directamente, desde la alta cúpula gubernamental, en este caso lo ordenaron, incriminar a Lorenz, una persona totalmente inocente, y ahora ordenaron liberarlo para tapar el caso Albán, para solapar el caso Albán, que ha sido un caso que ha estado en el tapete, bueno, en todos los rincones del mundo, se sabe ya, que los cuerpos represivos del régimen secuestran a un dirigente político, lo asesinan, ¿verdad?, lo asesinan, lo asesinan físicamente, lo asesinan de nuevo cuando lo tiran, lo asesinan bajo tortura, lo asesinan cuando lo lanzan, y ahora pretenden asesinar al concejal Albán moralmente, con una cantidad de inventos y de calumnias, cuando todos conocemos el Cali eminentemente caritativo y piadoso del concejal Albán. Vemos que, bueno, se atribuye también a la llegada de algunos lazos de España, exactamente el encargado para Iberoamérica, a pesar de que, bueno, también podemos ver también cómo ha sido este procedimiento, su madre no sabía nada que iba a ser llevado a España, ya es un patrón también todas estas, bueno, también cómo se le puede llamar, expatriaciones. Bueno, este régimen es un régimen dictatorial, un régimen autocrático, un régimen tiránico que va en ascenso, ¿no? Entonces ya tenemos, bueno, la expulsión del estierro forzoso, es un delito de esa humanidad. Eso es primero que lo sepamos y lo conozcamos todos. Es un delito que no prevé la Constitución ni las leyes internacionales, que no lo contempla, así que ellos están violando su propia Constitución, el artículo 50 específicamente, donde ninguna persona podrá establecerse objeto de extrañamiento del territorio nacional. Todo venezolano tiene derecho a entrar a su país y a salir de él, ¿me entiendes? Y bueno, también está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie podrá ser expulsado, desterrado arbitrariamente de su país, eso en el artículo 9 de la Declaración Internacional. Y también está el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y de los Derechos Civiles, en su artículo 12 específicamente, donde nadie podrá ser arbitrariamente privado de su libertad ni desterrado de su propio país. Son tres, dos herramientas internacionales, protocolos y pactos, y su propia Constitución la que viola el régimen al extrañar. Bueno, al Reino de España le damos las gracias, le agradecemos encarecidamente, porque ha hecho las gestiones para presionar. Esto ha sido objeto de la inmensa presión que tiene el régimen, porque se le han asesinado, eso es importante que lo sepa el mundo, asesinan a los dirigentes políticos en Venezuela, solo por disentir. El concejal Albán era un alma noble, una persona que todos los que lo conocíamos sabíamos que era una persona eminentemente virtuosa, piadosa, muy apegado a la causa católica, a la causa de la Iglesia Católica. Era un hombre de bien, era un padre de familia. Ahora pretenden mancillar, pero va a ser imposible que ellos puedan manchar la vida de un hombre íntegro, de un hombre virtuoso, de un hombre cabal, de un hombre ético y moral, como era el concejal Albán. Ahora, nosotros sí le mandamos un mensaje, como el Centro de Estudios de Derechos Humanos, a los que lo asesinaron. Todo el que ordenó, todo el que acató, y todo el que ejecutó la orden de asesinar al concejal Albán, va a ir preso en instancias internacionales. La justicia, el largo brazo de la justicia, le va a dar casa a ustedes. Por ese asesinato van a responder, van a estar presos años, van a reposar en un calabozo, años por este crimen, porque ese era un hombre bueno, un defensor de los humildes, un hombre que daba caridad, que daba comida a los pobres, y lo mataron vilmente, y lo lanzaron de la azotea. Eso es lo que el mundo quiere, el gobierno quiere que el mundo no sepa. Nosotros condenamos enfáticamente a la alta cúpula del régimen, quien emitió la orden directa de asesionar al concejal Albán. No nos vamos a callar, vamos a estar luchando por los derechos humanos, y vamos a remitir este caso, como lo hemos hecho, a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y a todas las instancias internacionales a que haga falta, para que paguen los culpables. Este caso de Albán, bueno, también ha traído muchísimos otros casos, como el caso de los médicos cirujanos, que tomaron en Bolívar, y que su familia indica que sigue secuestrada, dije, sí, no lo han podido ver, aislada, no es el único aislado también, vemos otros casos, también de otras razones aisladas, también el caso de Requesens, y vemos estas últimas liberaciones que se dieron con estos militares de golpe azul, que también, algunos parece que siguieron con la persecución, alguno de ellos luego de haber sido liberado. Bueno, otro teatro montado por el régimen, no hubo, yo no escuché ningún disparo, ni ningún avión volando, ni ningún avión sobrevolando, ni disparando, todo eso es una mentira, es una chapuza, es una invención fantasiosa del régimen, esos muchachos ya tienen ahí un tiempo prolongado preso, entonces, esas son las cosas de las incongruencias del régimen, que uno de repente ve que ya se empiezan a fracturar, al parecer, bueno, hay un juez que emitió una liberación, los muchachos tenientes salen, teniente Lugo y teniente Antich, y después entonces, los cuerpos represivos del régimen, contraviniendo la orden judicial, los vuelven a recoger, y entonces ahora, detienen al padre de Antich, y detienen a la madre de Lugo, que entiendo que ya fueron liberados. Mire, nadie entiende lo inverosímil, nadie entiende el desastre que existe en la cúpula del régimen, donde unos están en una pelea intestina, en una lucha cainiana, unos contra otros, en un festival canibalesco, comiéndose ahí entre ellos, por permanecer enquistado en el poder, para seguir robándole la comida a los venezolanos. Pronta está la hora, está cerca la hora que el régimen se desmorone, que se fracture, que el pueblo se lance a la calle, y que la ayuda humanitaria llegue a Venezuela, para aliviar el hambre de los venezolanos. A mí me duele más, son los niños, me duelen los enfermos, se ha suspendido la quimioterapia en el JM de Los Ríos, los niños se están muriendo, no solo de hambre, sino también de mengua por las enfermedades. A nadie le duele en el alto gobierno a nuestros niños. Entonces, van a seguir en este intercambio de barajita, en este efecto de puerta rotatoria, meten unos presos, sacan otro, para ir negociando como ficha. Mira, Héctor, lo que están queriendo instaurar, es un nuevo diálogo, otro disfraz, otra burla más, para ganar tiempo. Lo intentan hacer en España o en México. Y esto es lo que es, es una estrategia para tapar un gravísimo crimen de lesa humanidad, que así como el crimen de Jorge Rodríguez, y otros crímenes que se evidenciaron, y que por cierto, esa gente pagó, esa gente, el fiscal general de la época, enjuició y acusó a los culpables, y fueron, pagaron cárcel. Aquí no hay culpables. Asesinan al BAN, y ellos empiezan a inventar un teatro, donde se contradicen ellos mismos, dicen una cosa hoy, otra mañana. Bueno, van a pagar, están cerca de pagar, van a ir presos, van a ir a una celda, no los va a salvar nadie, ninguna impunidad, y más temprano que tarde, el pueblo de Venezuela. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dictadores, Noriega pagó, fue preso, Videla pagó, fue preso, Pinochet fue detenido también, todos los dictadores africanos, han ido presos también, y esta no va a ser la excepción, la dictadura venezolana, el régimen que desgobierna, responderá en el banquillo, de los acusados, por sus crímenes. ¿Qué llamado ya para finalizar? Le hacemos un llamado, al pueblo venezolano, y a todo el exilio, la gente que nos ve, en esos países, no pierdan la fe, en Venezuela seguimos luchando, estamos resistiendo, lo hacemos con grandes carestías, lo hacemos bajo amenaza, lo hacemos con medidas de coerción, nos han secuestrado, han hecho lo que le ha dado la gana, y no nos van a callar, y no vamos a bajar la voz, no nos vamos a resignar, no vamos, nosotros somos hijos del pueblo de Bolívar, nosotros somos bolivarianos, nosotros creemos en la insurgencia, y creemos en la rebelión, cuando la tiranía se quiere establecer, y quiere poner la bota, sobre la garganta del venezolano, Venezuela tiene hambre, Venezuela quiere medicina, Venezuela quiere comida, y ese clamor, que está en los sectores populares, en las clases medias, en las élites, en el empresariado, en la dirigencia, en la iglesia, no podrá taparlo, quienes ahora intentan aprisionar, quienes intentan ahogar, asfixiar a la disidencia, para seguirnos robando, para seguir desfalcando el país, no se los vamos a permitir, vamos a resistir, tenemos la voluntad, no tenemos armas, pero tenemos la fe, la fe en Dios, y tenemos la fe, en que estamos haciendo lo correcto, a todos mis hermanos presos políticos, vamos a continuar la lucha, y a toda la gente, que nos ve en el exterior, sepan que aquí en Venezuela, estamos batallando, y no vamos a cesantear nuestra lucha, bajo amenaza, o bajo ninguna condición de coerción, nosotros seguiremos firmes, y vamos a continuar luchando, para liberar a Venezuela. Es parte de la información, que ha compartido con nosotros, Miguel Méndez de Fabiani, director del Centro de Derechos Humanos, Justicia y Libertad Capital, de la Constitución Venezuela, quien el día de hoy, bueno, ha calificado, todos estos hechos, que envuelven el caso de Lorenz Salet, como un destierro, que bueno, ya no está, dentro de la Constitución venezolana, es parte de la información, como indicamos, que podemos aportar, desde la ciudad de Caracas, que le reportó, para BP y TV, Héctor Luis Caldera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!